Clashback Mazinger Z Mazinger Z es una serie de anime japonesa que se emitió originalmente desde 1972 hasta 1974. Contando con un total de 92 episodios y una temporada. Mazinger Z fue creado por el renombrado mangaka Go Nagai y la serie fue producida por Toy Animation. Trama La trama gira en torno a la lucha entre el bien y el mal con elementos de ciencia ficción y mecas. La historia comienza cuando Koji Kabuto, nuestro joven protagonista, descubre un laboratorio secreto en la isla de su abuelo, el Dr. Yuzo Kabuto. En el laboratorio se encuentra el impresionante robot Mazinger Z, una creación revolucionaria que puede ser pilotada para defender a la tierra de las amenazas. Tras la trágica muerte de su abuelo, Uy, que mal. Koji asume la responsabilidad de pilotar a Mazinger. Que bien. El villano principal, el Dr. Hell, es un científico malévolo que busca la dominación mundial a través de su ejército de robots gigantes y monstruos mecánicos. Que mal. A lo largo de la serie, el Dr. Hell conspira para apoderarse de Mazinger Z y utilizar su tecnología para sus propios fines nefastos. Que mal. Koji se encuentra rodeado de aliados, incluyendo a Sayaka Yumi, quien pilota a el robot Afrodita A, y otros amigos y científicos que lo apoyan en su lucha contra las fuerzas del mal. La serie, se caracteriza por emocionantes batallas entre robots gigantes, donde Mazinger Z, se enfrenta a enemigos cada vez más poderosos y desafiantes. A medida que la serie avanza, se exploran temas más profundos, como la moralidad, la responsabilidad y el impacto de la tecnología en la sociedad. Mazinger Z, se convirtió en un referente del género mecha y dejó una marca duradera en la cultura del anime. Personajes. Algunos de los personajes más destacados incluyen... Koji Kabuto, un joven valiente, impulsivo y decidido que pilotea el robot Mazinger Z para luchar contra el Dr. Hell y sus secuaces. Mazinger Z, el robot gigante creado por el Dr. Yuzo Kabuto, que es la principal arma en la batalla contra las fuerzas del mal. Sayaka Yumi. Amiga cercana de Koji y piloto del robot Afrodita A, Sayaka es una valiente luchadora que desafía estereotipos de género al ser una piloto de robot. Doctor Hell, el antagonista principal de la serie y un científico loco obsesionado con la conquista del mundo, quien utiliza su inteligencia y poder para crear robots y monstruos mecánicos para llevar a cabo sus planes malévolos. Shiro Kabuto, hermano menor de Koji, que a menudo se encuentra en situaciones peligrosas debido a su insaciable curiosidad. Profesor Yumi, mentor y científico que asiste a Koji y Sayaka en la lucha contra el mal, proporcionando orientación y apoyo al equipo. Doblaje latino. ¿Cómo se llama la hija de Jackie Chan? No lo sé. Maru Chan. Pero te enseñaré a no pasarte de listo. Te voy a atender a los invitados, vos. Fortaleza Sumarina Mudo, prepárate para atacar. La fuerza fotónica para usos pacíficos. Ustedes son unos irresponsables. El ataque de Basil F7 contra el centro de investigaciones. El doblaje original de Mazinger Z se llevó a cabo en los estudios ESM International Dublin Inc. en Los Ángeles y KDC International Corporation en Miami, combinando actores de doblaje de distintas nacionalidades como argentina, colombiana, cubana y mexicana. Koji Kabuto tuvo varios actores de voz, siendo Juan Alfonso Carralero quien tuvo la mayor participación, mientras que Héctor Lee y Jesús Barrero tuvieron algunas participaciones esporádicas. Gloria González interpretó a Sayaka Yumi en toda la serie. Dr. Hell tuvo a Jaime John Hill como voz principal. Jesús Barrero fue el encargado de prestar su voz a Shiro Kabuto. Arturo Sáenz prestó su voz al profesor Yumi, aunque Antonio Raxel participó en algunos capítulos y también fue el encargado de las narraciones. Curiosidades Innovación en mecas Mazinger Z se considera una serie pionera en el género meca. Introdujo el concepto de un piloto humano dentro de un robot gigante, lo que influyó en muchas series de mecas posteriores. Transor C En 1985, Estados Unidos realizó una adaptación del anime con la intención de occidentalizar la historia, eliminando episodios completos, omitiendo referencias a la cultura japonesa y cambiando los nombres de los personajes como Koji Kabuto por Tommy Davis, Dr. Hell por Dr. Damon y Mazinger Z por Transor C. Censura en versiones internacionales La serie sufrió censura en su versión para audiencias occidentales, eliminando o modificando escenas de violencia y contenido considerado inapropiado para el público más joven. Por favor, espera un poco más. ¡Ella lo finge! Influencia duradera Mazinger Z influyó en generaciones de creadores de anime y manga y se considera un icono del género meca. Su legado se puede ver en series posteriores como Mobile Suit Gundam y Neon Genesis Evangelion. Crossovers A lo largo de los años, Mazinger Z ha protagonizado crossovers en varios medios con otros personajes y robots famosos, como Transformers, Creed Messenger y Gator Robo. Juguetes y Mercancía La serie también dio lugar a una amplia gama de juguetes y mercancía, convirtiéndose en un fenómeno de merchandising en su época. Adaptaciones y secuelas Mazinger Z ha tenido varias adaptaciones y secuelas a lo largo de los años. Algunas de las más destacadas incluyen... GRID MESSENGER 1974 Esta serie es una secuela directa de Mazinger Z y sigue las aventuras de un nuevo robot gigante, GRID MESSENGER, pilotado por Setsuya Tsuruki. UFO Robo Grendaire 1975 También conocida como Goldorak en francés, esta serie es una continuación de GRID MESSENGER y presenta a otro robot gigante llamado Grendaire, pilotado por Doug Fleet. Aunque no es una secuela directa de Mazinger Z, comparte elementos del mismo universo. Mazinger 2001 Esta serie de OFA, Original Video Animation, presenta una versión más moderna de Mazinger Z, llamada Mazinger Z. Es una serie corta que ofrece una versión intensificada de la acción mecha. Sin Mazinga Sugeki Seto Gen 2009 Esta serie es una reinterpretación de la historia original de Mazinger Z, con elementos y personajes actualizados y que ofrece una perspectiva fresca de la historia clásica. Mazinger Z Infinity Esta película es una secuela directa de la serie original y se sitúa años después de los eventos de la serie. Koji Kabuto y Mazinger Z regresan para enfrentar una nueva amenaza. La película rinde homenaje a la serie original y aporta una animación actualizada. Cuéntame si conoces algún otro dato curioso o importante de este anime o sus personajes. Eso es todo por hoy en Flashback. Espero que hayas disfrutado de este video y si es así, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Así, estarás siempre listo para embarcarnos en nuestra próxima aventura. Soy Odiseo Martínez, Hasta la próxima mis nostálgicos del presente. Flashback